Iniciamos con los hechos. Reducir la migración irregular es el principal objetivo de una campaña que fue lanzada en Sonsonate, la que motivan en esta campaña, están motivando a los jóvenes a buscar que los viajes sean legales, una manera legal, una forma segura para llegar a los Estados Unidos. El 31% de los jóvenes son sonatecos entre 15 y 25 años han pensado irse del país en los próximos 12 meses, motivados en su mayoría por razones económicas, y tienen previsto llegar a Estados Unidos. Son parte de los resultados de una encuesta revelada por la Organización Internacional para las Migraciones, mientras que el 39.7% mencionó que es algo o muy probable que migre si un familiar le ofrece pagar el viaje con un traficante de personas. Para reducir esas cifras, OIM y Estados Unidos lideran la campaña Piénsalo Dos Beces, que busca frenar la migración irregular, mostrando alternativas para salir del país de forma legal y segura. Con énfasis en programas de migración laboral y requisitos básicos para migrar, así como oportunidades locales. Además, indica que el 90% de los jóvenes no consulta a los medios oficiales para buscar opciones para migrar. Un dato que enciende las alertas es que el 46% de los entrevistados dijo que confía en la información que brindan los coyotes. El 60% de los jóvenes no saben diferenciar si una oferta es fraudulenta o no. No se informan lo suficiente. No saben que hay sitios, por ejemplo, nuestro portal somoscolmena.org, donde pueden encontrar ofertas de empleo, ofertas de estudios. Más del 66% sostiene que es difícil encontrar una oportunidad de empleo en su municipio de residencia. Hugo consideró migrar de forma irregular hacia Estados Unidos, pero ahora que conoce los programas para viajar por la vía legal, dice que le apostará a estas opciones. Ahora menos, ahora lo seguro a intentar aplicar para poder sacar una visa y poder trabajar en otro país. ¿Conoces algún amigo o familiar que haya tenido que migrar de manera irregular? Sí, por falta de trabajo en un pasado les tocó viajar, ir a hacer su vida en otros países. Al principio les decían, no, qué bonito que veniste, pero cuando iban en el camino fue lo que sintieron lo difícil. El 52.4% de los entrevistados dijo que conoce a más de una persona que en el último año ha salido del país. Inmigrar de forma irregular implica enfrentarse a una serie de peligros, por lo que la campaña Piénsalo dos veces plantea los riesgos a los que pueden exponerse tanto hombres como mujeres. Los riesgos como más generales que podemos encontrar de una forma de migración irregular pueden ser extorsiones, estafas, tratas de personas y podemos incluso llegar como a casos más extremos, como lo puede ser el acoso sexual o incluso hasta la muerte. El informe reveló que el 93% desconoce que la Dirección General de Migración es la entidad encargada de emitir un pasaporte, mientras que el 57% sabe cuál es la documentación necesaria para migrar de forma regular a Estados Unidos. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.